muy buenas a todos bienvenidos a victorians spain bienvenidos a un nuevo vídeo bueno y hoy como estáis viendo os traigo una navaja de 111 milímetros la verdad es que llegó a mis manos hace aproximadamente unos 15 días y no ha salido de mi bolsillo estoy encantado con ella y no es otra que la pícnic er no me demoro más y comenzamos bueno pues aquí la tenemos y como siempre lo primero que vamos a hacer es sacarla de la caja caja fuera y aquí tenemos esta pícnic er de 111 milímetros bueno deciros que este junto con el rusak son dos de las navajas que usaba mcgiver en sus episodios en 111 milímetros quizá uso alguna más pero están sin identificar recordar pícnic er y rusak los dos modelos de 111 milímetros usados por mcgiver bueno deciros como siempre antes sus especificaciones técnicas y es que tiene una longitud de 111 milímetros una anchura de 31,5 una altura de 16 milímetros y un peso neto aproximado de 80 gramos tiene 11 funciones que vamos a ver ahora mismo y por así decirlo sería la sparta de 111 milímetros vamos a comenzar como siempre por su hoja grande que como habéis visto suena un clic y ese clic quiere decir que tiene seguro y como se desbloquea el seguro pues por la parte de atrás en esta pestaña de color gris esto que estáis viendo ese soy yo y eso es el seguro de esta pícnic er bueno la hoja grande que decir de ella que es la típica hoja grande de 111 milímetros que corta muchísimo y que bueno es indispensable para este tipo de navajas cerramos tan fácil como echar la pestaña para atrás cuidado con a la hora de plegarla no os cortéis cerramos y pasamos a ver la siguiente herramienta y no es otra que él abre botellas con destornillador plano y desaislador de cables ahí lo estáis viendo cerramos y pasamos al abre latas con destornillador plano pequeño cerramos y por este lado ya no habría más si pasamos a la parte de atrás donde tenemos el punzón escariador con ojal ahí está y tendríamos también el sacacorchos famosísimo de victorinox cerramos tendríamos palillo por este lado pinza por esta y la anilla bueno porque me gusta tanto esta navaja como ya os he dicho llevo 15 días con ella en el bolso y me encanta bueno pues porque es una navaja de 111 milímetros que aparentemente lo que primero pensaríamos es que es un poco aparatosa para llevar en el día a día pero no todo lo contrario es muy finita muy muy fina y la verdad es que cumple las expectativas ya que el trabajo que estoy desarrollando uno de mis trabajos últimamente que es abrir muchos paquetes cortar muchísimo cartón pues con la tinker de 84 se me quedaba muy corta si es verdad que con los de 91 quizá bueno pues cubriría esa necesidad pero probé esta que era una de las que me faltaba mi colección y la verdad es que estoy totalmente encantado con esta picniker y como ya os he dicho uno de lo que una de las cosas que más me gusta de este modelo es que fue uno de los modelos usados por mac giver así que muy recomendable esta picniker en serio creo que trae las herramientas justas que se necesitan a día de hoy repito es como una spartan pero sin la hoja pequeña y en 111 milímetros y la verdad es que es recomendada pero vamos al máximo bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado el vídeo like por favor si os ha gustado mucho 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 lo podéis compartir con quien queráis lo añadís a favoritos y nos vemos en el próximo vídeo aquí en victorinox spain hasta la próxima chao chau